Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con miel? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Valentina Baby, tú me extrañas como yo te toco Recuerda Directo por postrello, mami, cada rincón Por dentro y todo afuera Dile que volví tú a ti Ay, 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 ay Cuando yo se acaso de mami, que no se te ahorra Siempre la amarilla, yo no pago con catorra Dile al pobo ese que viene siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando estuve, le comienza Ya, ay, ay, ay Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre quedaba con consistencia Dile que se retire, haga su violencia Pa' que volví, volví Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo sé a ti Te montaste en la jeep y no tenías pa'n ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañas Y no hay tantos años, no hay forma de que se dañe Con él ni sudan, no hace falta ni que tú te bañes Yo te loco alba conmigo, ahora la van a encabotarla Toalla con la nena pa' dejarla No te loco alba con la nena pa' dejarla No te loco alba con la nena pa' dejarla Tú regresas a mi lado, baby Y ponte las horas Que es tu destino, tú y yo tenés mi historia Para que vea que el dinero no es todo Tiene amor y cumplidura y un controlo Sabes que ese tipo es temporal Andá tan que dile Despida de una vez ese cabrón Pa' que volver, pa' partir Pártelo bien rico como te gusta a ti Conté en cuatro y te la saco como lo sé a ti Te montaste en la jeep y no tenías pa'n ti Pa' que volver, mami, pa' partir No haces coger el cuero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, invento por mí Yo sé que al final A mí no me olvides, no sé que a un poco Al final Baby, tú te aúdes con un puro y un poco Recuerda Un metro por vos y yo, mami, caralín por dentro y por afuera Dile que volví por ti